Durante la semana del adulto mayor que se realizó en la capital michoacana, el gobernador del estado entregó la pulsera de identidad alerta plateada, una iniciativa con la que se localizarán y se brindará atención a adultos mayores. En cabezada por Silvano Orioles Conejo, gobernador de Michoacán y con la presencia del maestro Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Turismo Federal, se llevó a cabo la sesión ordinaria del Comité Ciudadano para el Seguimiento a las Acciones para el Desarrollo del Estado, donde se anunció el incremento del 68% en ocupación hotelera en Morelia. Cifra histórica en los últimos nueve años y se presentaron los programas Viajemos Todos por México y Mejora tu Hotel, asegurando la recuperación de Michoacán en materia turística. Más tarde se inauguró la Calzada de las Yácatas en el municipio de Zinzunzán. En Cotija, se inaugura la calle Francisco Cota Mújica, con una inversión de poco más de 2.913.000 pesos y se realizaron las caravanas de servicios integrales y entrega de apoyos sociales. Se lleva a cabo el décimo cuarto aniversario de la Organización Desarrollo Integral de la Mujer Michoacana, AC, TIMAC. El representante del Ejecutivo Estatal señaló que se invertirán 3 millones de pesos para proyectos productivos para las mujeres. En el evento se hizo entrega de apoyos. El Ejecutivo Estatal convive y entrega incentivos económicos a deportistas michoacanos que representaron a Michoacán en la Paralimpiada Nacional, Olimpiada Nacional y en el Campeonato Juvenil 2016. El gobernador Silvano Orioles y el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz, inauguraron la modernización del libramiento de Morelia, tramo Salida Salamanca-Salida-Quiroga, obra que tuvo una inversión superior a los 517 millones de pesos. El gobernador Silvano Orioles dio banderazo de arranque a la pavimentación hidráulica de la lateral sur a un costado de la carretera Sináparo-Pencamillo y puso en marcha las caravanas de servicios integrales en el municipio de Sináparo.